Hola, buenas tardes a todas. Les mando un especial saludo en este día de la poesía a todas las chicas que están en el taller de poesía del Hospital Moyano. Un abrazo enorme y los esperamos, si gustan, los sábados a las 19 horas, acá en Tadrón Teatro, a ver Conjuro, para Venus y Adonis. Mi nombre es Selva. Selva, si te tuvieras que presentar, si les tuvieras que contar a las chicas del taller un poco más de vos, ¿quién sos? ¿Qué haces? ¿Qué les contás? Yo soy licenciada en actuación, me recibí en la UNA de Artes Dramáticas. Amo lo que hago, estoy en continuo aprendizaje. Actualmente estoy en dos cursos para seguir profundizando. Y acá estamos. Shakespeare es en estado puro, está en esta obra y es una experiencia en lo personal muy gratificante. Muy gratificante. Te iba a decir, ya que lo nombraste y lo presentaste a Shakespeare. Uy, yo voy a presentarlo, qué honor. Bueno, nada, pasaron 400 años de su muerte, pero él está acá, está muy muy presente y bueno, lo vemos. O sea, la historia de Venus y Adonis es muy actual. El amor, los celos. Así que bueno, vengan a verla. Probemos con esto. Arranquemos con algún texto que ahora se te cruce, a ver qué sale de la obra. A ver. Todo va, todo vuelve. Eterna es la rueda del ser. Más tortuoso es el sendero de la eternidad. ¿Qué te pasa a vos por adentro con ese texto, por ejemplo? Y justamente lo que dice. Todo, bueno, depende de si uno cree en la eternidad y en la reencarnación y esas cosas, ¿no? Pero sí, es literal. Todo va, todo vuelve. Y es eterna la rueda del ser. Es continúa, 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 continúa. Contale a las chicas del taller qué tiene de particular esta apuesta que hicieron sobre el conjuro. Uy, es que es multidisciplinaria. Se fusionan muchas disciplinas. El arte, en principio, obvio. El teatro, la música, música en vivo. El circo, hay unas trapecistas y acrobatas en vivo. Y bueno, hay actores, actrices, como la que les habla. ¿Te animás a presentar? A ver, yo estoy mirando, por si no te acordás todos los nombres. A ver, dale. Sí, bueno, mira, los intérpretes somos Héctor Laudani, Selva Leone, quien les habla. Gerardo de la Vecchia, Ana Cecilia y Edro Verben. En la música original está Emilio Servini. En el Laud está Emilio Servini. La cantante se llama Natilia Iñón. Las acróbatas, Gabriela Bagno, Victorina de Día. Ellas mismas tienen un coach de circo, se llama Dani Barrios. Y bueno, están los objetos escenográficos, las ilustraciones que fueron hechas por Florencia Pérez Portillo. El diseño de iluminación lo hizo Viviana, que es la dramaturga también. El vestuario, Lito Méndez. La iluminación técnica, AFO, de acá del Teatro Padrón. El maquillaje y las fotografías, Juan Salles. Bueno, la producción, la Sociedad Shakespeareana. Y la prensa, en este momento, Silvina Pizarro. Decías los nombres, pero ¿qué más dirías en particular de cada uno de ellos? ¿Y mis compañeros? Ah, y un placer trabajar con ellos. Hay una energía que fluye muy interesante. Es muy lindo trabajar con ellos. Se armó todo un clima expansivo, por así decirlo. Donde hay mucho respeto, mucho compañerismo. Y bueno, yo particularmente amo lo que hago y lo disfruto. Y creo que eso se ve. No sé, ¿cómo le pasaste vos? Me encantó. Pero es al margen de lo que me parezca a mí. Y ya vendrá eso ahora en un ratito. ¿Cómo presentaste a cada uno de los personajes? El tuyo, el resto de sus compañeros. Yo soy parte del coro, coreuta, y Venus. Y las Venus se desdoblan entre la otra chica, Ana Cecilia, y yo. Es un grupo de coreutas que, o sea, la mayoría de los intérpretes se desdoblan en personajes. Y eso es lo interesante y rico también de esta obra. Esto de entrar, de salir de los estados, del clima. Así que, después tenés, bueno, las acróbatas son acróbatas. Por ejemplo, Gerardo de la Vecchia es coreuta y hace del rey del bufón. Así que, no, es muy interesante la propuesta. Todos hacemos todo. Tengo que decir, vos sabés que en el taller muchas veces aparecen temas y, por ejemplo, un eje puede llegar a ser el tema del desdoblamiento. Entonces, ¿qué te pasamos con esto de desdoblarte dentro de una obra? Y es muy interesante. Es un ejercicio muy, ¿cómo puedo decirlo? Completo. Porque te lleva a construir cada personaje. Cada personaje tiene una energía, tiene un color, tiene una textura, tiene una manera de caminar, una manera de hablar. Y poder hacerlo en escena la misma vez, desdoblarte en dos personajes, es muy rico. Siempre con el taller va la curiosidad. A vos te toca decir partes del texto en solitario, te toca decir partes del texto en dúo, te toca texto en trío. Entonces, ¿qué cada uno de esos momentos? Mira, los coreutas, los unísonos de los coreutas, la consigna era la neutralidad, sobre todo, ¿no? El unísono es lo neutro. Y la Venus es otra energía, es Venus, es la diosa del amor. Encima, yo en un momento donde me desdoblo también como un jabalí, que no es que tengo que hacer de un jabalí, es una energía que tengo que crear, que generar, que componer. Y bueno, eso es lo rico y lo interesante. Jugar, y sobre todo jugar, divertirnos y jugar. O sea, no es lo que está bien o lo que está mal, es jugar y divertirse. Recién decías justo hoy un texto complicado. A ver con ese texto. Los textos, y mira, es poesía. Es una obra, es un poema. Ah, ¿querés que te diga otro texto más? Sobre su inmenso lomo se desata una batalla. De púas erizadas en constante amenaza. Sus irritados ojos brillan como gusanos. Mientras con el hocico va excavando las fosas. Derriba en su carrera cuanto encuentra su paso. Y al joven que la enfrenta, sus defensas desgarra. Es poético, o sea, es metafórico. Y hay que también hacer un análisis de texto a saber qué es lo que estás diciendo. Porque, bueno, es un poema llevado a una obra de teatro. Hablas de los ojos y de repente vos, lo único que tenés como, las chicas no te están viendo ahora, pero lo único que tenés como toque es algo en los ojos. Cuando hay mucho de maquillaje, cuando hay mucho de tatuajes también en las compañeras. Ah, claro. ¿Qué te pasa a vos con eso? Yo tengo, bueno, la propuesta fue, lo de los ojos y los labios, que, bueno, obviamente con el transcurso de la obra uno nunca termina como empieza. Los tatuajes en realidad, ella es así, una de las acróbatas, lo decís. Pero, bueno, como tiene que ver con los circos, con el circense, va con el código, por así decirlo. Hacemos esto, hay una amiga que te quiere saludar, ¿la presentas? Sí, hay una amiga que me quiere saludar. Es un ser maravilloso. Yo la conocí trabajando, de la cual tuve que hacer su doble, dicho sea de paso, y hubo una energía divina. Están afuera sacándose fotos el grelenco y no estoy yo. Hacemos esta última, Selva, contalo, y la dejamos para ir a la foto, y después volvemos con Selva. ¿Cómo la presentas a Selva? Selva es un amor. Sí, es un amor. Es una hermosa compañera, tanto de laburo como de taller. La pasamos muy bien, nos divertimos mucho trabajando juntas en el corto italiano que te contaba. Y en el taller, labura bárbaro, siempre muy entregada. Es una mina que entrega, y eso es lindo. Entregar en el escenario, está bueno. El corto italiano que me contabas, pero las chicas no saben nada de ese corto. Entonces, contanos chiquitito y te liberamos. Se llama Nesuno Puo Portari Un Fiore. Significa nadie te puede traer una flor. Y trata de mujeres que fueron pioneras en la resistencia contra fascistas en Italia, en Polonia. Y habla de eso, de mujeres que no querrían que queden en el olvido por su lucha, ¿no? Por la paz y por la libertad. Prometíamos que te liberamos, Heidi, así que Heidi queda liberada y la buscamos de vuelta a Selva. Dale, chau, mucha suerte, besos. Gracias. 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 Gracias.